Vlog del último Movistar Arena de ChrisMJ y el más especial de los tres. Pero antes recordar así mi playlist, sales de Sir Totti, donde veo canciones y rites nacionales. Ante todo, caían pifias del estadio, mientras el más que suena se preparaba para salir. Como fue costumbre en los anteriores tres Movistar del chileno, hubo un margen de retraso, que cercano a las 9.50 de la noche, empezaría todo. Recordemos que el MJ salía al escenario a las 9. Previo a esto, en el sector de cancha, los participantes verían al caballero vendedor de leña, el cual se sacaría fotos con todo su público. Cae el telón y corre el video de Chris sumergido en las aguas, con una épica música de suspenso, para el inicio de Una Noche en Medellín. Unos detalles que se me ha pasado a mencionar, fue las pulseras del evento, las cuales brillaban según la canción, demostrando todo el esfuerzo de parte del equipo del cantante, con sus presentaciones. Y por supuesto, su llamativo micrófono, con el diseño personalizado por el MJ. En los primeros temas, desde mi perspectiva, aprecié una disposición diferente a las otras dos, siendo como mucha más eufórica. Sonaba Gucci en París, y la puesta en escena es algo de admirar, calzando los colores con el mood que buscaba transmitir el artista. Y llegamos a ese momento de la noche, donde previo a que suene paz mental, admiramos las fotos y ascenso de Chris en la música, y como persona. Sonaba Gucci en París, y la puesta en escena es algo de admirar, calzando los colores con 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 los colores. Sonaba Gucci en París, y la puesta en escena es algo de admirar, calzando los colores con los colores. Sonaba Gucci en París, y la puesta en escena es algo de admirar, calzando los colores con 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 los colores. A diferencia del primer recital, esta vez sonaría como lo soñamos, y sin sorpresa, muchas personas en silencio, dado que no es una canción reciente. Mismo caso de Más Paca, Más Elástico. Apenas se anunció Marcianeque, el estadio saltería en euforia, quienes al finalizar, tu psico de Madrid, Matías, comentaría su presentación en el Movistar Arena. Oye, ¡Suscríbete therefores! Oye, primero, hermano mío, gracias, gracias por venir a todos los concertos, hermano mío, los tres, a todos los presentes, por ser limpio, así que se lo merece un grito fuerte. El 6 de junio vamos a estar aquí rompiendo estos mismos temas y también otros que nos hemos guardado. Chris demostraría su cercanía con el público. Oye, hay una que dice que vino a todos los movistar. Está enfrente ahí, primera fila. Welcome to my world. Dale a todos los que vinieron en el Welcome to my world. Bien, 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 bacán, hermanito. Es el énfasis. Oye, a los que les gusta hacer dinero, no les gusta estar encerrando en su casa y que les pudo cumplir su sueño igual que yo. ¡Upa! Empieza el homenaje a Gali Gali y, como él llamó, su hermanito. A diferencia de los otros shows, se puso un porerón en honor al mismo para cantar Estoy con la bendición. Estoy con la cárcel, mi hermanito. Grande, vamos a ir al chaleco, ahorita. ¡Vamos a ir al chile! ¡No, por el mundo! ¡Vamos a ir al chile! 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 Y como detalle en la parte de Gabriel se escuchaba mucho más fuerte que la de Chris Un tema que no puedo parar de mencionar es de Tiso y Adicto, que se viene un remix, siendo a su vez de los primeros y mejores perreos del MJ Tras esto, sonaría como tú ninguna remix con Pablo Chile, y en mi caso, vería por primera vez en mi vida a Cuicos Vacilar Mambo Tras esto, Kail y Tobal se montarían al escenario para cantar su hit, Que Brille Sola Mami, y con esto una barra importante A destacar, el tema es, un beso a mi Noe, sé que me cuida del cielo, estas palabras de Tobal hace referencia a una tía de los muchachos, Noemi Bravo Que lamentablemente falleció cuando estos eran muy chicos, pero quien era la encargada de cuidarlos por la ausencia de su madre La cual, debido a los extensos turnos de trabajo, obligaban a Cristina, nombre de la madre de Chris y Tobal, a dejarlos al cuidado de los familiares Tobal MJ cantaría 5 temas, y destacando entre esto, su hit, Perdidos Al igual que en sus primeros dos shows, el AK no podía faltar De la mano de Pailita, se uniría en Me arrepentí, para cantar el tiempo, ponte de espalda y dime tú Con un amigo de Puerto Rico, un filtrado, no me celas con esa Ha hecho uno de los perderos que yo siempre he escuchado de menor, por eso quise grabar con él, que me hicieron ospitas así de esos tiempos de antes Así que quiero un fuerte, un fuerte, un fuerte grito para mi hermano Onis, de los tipos aquí en la casa Hoy, creo que tengo algo para esa melodía No me gusta, no me gusta ese sonido Lilian, ¿cómo está esa para grabarla? Yo tengo algo escrito yo, me canta como el pianito Para el un piano, mi sangre Un boxito, un boxito Tras varios temas, llega Marisola y la batería, coreografía y la euforia del público ante la presencia de Chris es colosal. Se acaba la espera para ciertos fans, y la época de Partizón comienza, y esta vez repitiendo la fórmula con AD66. Quiero cantar esta cavela. Oye, empieza a tocarte cuando yo te esté viendo, y si te pierdes en esta vida, en la otra te encuentro. Baby, estaré un 7-10, tú no tienes defecto. En el gol pide lo que quiera, tengo el presupuesto. Ambiente total con Partizón ante un Movistar repleto, y tras rumores, Brian Myers para cantar un inédito con el MJ, y temas del propio como Ganga, Narcotics y Esclava. Y 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 Oye De verdad mi gente Se los voy a decir una mil veces muchas gracias a todos de corazón Y 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